Lectura del libro del Éxodo Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto El Señor señaló a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de duro serviz Por eso déjame Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de ti habré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios? ¿Con qué mala intención los sacó para hacerlo morir en las montañas Y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira Arrepiéntate de la amenaza contra tu pueblo Acuérdate de tus servicios Abraham, Isaac e Israel A quienes juraste por ti mismo Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado Se la daré a vuestra descendencia para que lo posee por siempre Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo Palabra de Dios Te adoramos, Señor Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios Dios, su salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en tierra de Can Portentos junto al mar rojo Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Dios, Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera Del exterminio Acuérdate de mi Señor Por amor a tu pueblo Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si uno doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Hay otro Que da testimonio de mí Y sé que es verdadero el testimonio Que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto Es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara Que ardía y brillaba Y vosotros quisisteis gozar Un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo Es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido Llevar a cabo Esas obras que hago Dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió Él mismo ha dado testimonio de mí Nunca habéis escuchado su voz Ni visto su rostro Y su palabra no habita en vosotros Porque al que él envió No lo creéis Estudiáis las Escrituras Pensando encontrar en ellas vida eterna Pues ellas están dando testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para tener vida No recibo gloria De los hombres Además, os conozco Y sé que el amor de Dios No está en vosotros Yo he venido en nombre de mí Padre Y no me recibisteis Si otro viene en nombre propio A ese Sí lo recibiréis ¿Cómo podréis creer vosotros Que aceptáis gloria Unos de otros Y no buscáis la gloria Que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre Hay uno que os acusa Moisés En quien tenéis vuestra esperanza Si creeráis a Moisés Me creeráis a mí Porque de mí escribió él Pero si no creéis en sus escritos ¿Cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Hoy día escuchamos de la historia del pueblo de Israel Están en su camino de Egipto Esta tierra de la esclavitud Esta tierra de la opresión Está en camino a la tierra prometida Pero todavía la tierra prometida es como un sueño Es una idea Una esperanza Pero ellos tienen que pasar por todo ese tiempo En este desierto Y son tiempos difíciles Al principio de esa jornada Moisés está en la montaña La montaña santa Para hablar con el Señor Para recibir la ley Los mandamientos del Señor Los mandamientos que nos enseñan Cómo amar Amar a Dios Y amar a nuestro prójimo Pero estuvo en esta montaña por 40 días Y de todo ese tiempo Fueron muchas maravillas en la montaña Con luces y sonidos Y todo está pasando Y el pueblo está Con esta inquietud Con esta angustia ¿Qué está pasando con Moisés? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Dios? Tal vez Moisés murió Y por eso tenemos que seguir adelante Solos Sin nuestro líder Sin este guía Y fue la voz de Dios para nosotros ¿Qué vamos a hacer? Y en su confusión En su debilidad El pueblo de Israel Él hizo este vaca de oro Su propio Dios Vamos a alabar a este Dios De manera que podemos tener control Que podemos tener Una guía para guiarnos Pero ese guía Pero ese guía fue creado Por sus propios manos Y por eso Ellos fueron su propio guía No buscando la voluntad de Dios Y el Señor dice A Moisés Tienes que bajar Porque este pueblo Está bien equivocado Están haciendo cosas malas ¿Cuántas veces somos lo mismo? ¿Cuántas veces somos nosotros Quienes estamos en el camino de Dios? Pero falta la esperanza Falta la fe Nuestra miedo Nuestras angustias Las dificultades del mundo Este virus Problemas económicas Problemas por la ley Por cualquier cosa Sube Y faltamos mucho Esta fe Y queremos creer Nuestros propios dioses ¿Sí? Queremos Tal vez ir Para comprar Las cosas Que van A darnos Un sentido De esperanza Para protegernos Tal vez Tenemos que Comprar una pistola Tal vez Si tenemos Más y más dinero Vamos a tener Todo lo necesario Por cualquier problema El virus No importa El dinero Que uno tiene ¿Sí? Ay Tal vez Tenemos que Cuidar muchas cosas Por nuestro mismo Más y más comido No para compartir Solo You know Just in case Si vamos a necesitar Eso Hay muchas cosas Que estamos haciendo O caemos de nuevo Por nuestros malos Hábitos ¿Cuántos tenemos? Cada uno de nosotros Mi mismo ¿Y no? Y caemos en estos Buscando Las comodidades Un sentido Un sentido De todo Será bien En lugar De buscar La voluntad De Dios En lugar De buscar Nuestro Señor Es por eso Que Jesucristo Está regañando A los fariseos Hoy día En el Evangelio Él está diciendo A ellos Mira Quieren Crear Un fe Una religión De su mismo Si Usan las palabras Del Señor Pero No reconocen El Señor Cuando está En su presencia Porque Tu fe También Solamente Está Una fe De tu mismo La fe De eso Que Cristo Está llamando A los fariseos A aceptar Es la fe En Él Porque Él es Dios Él es El Salvador Él es La palabra Viva Del Señor Pero Ellos No pueden Reconocerlo Porque No es Una parte De su religión De su fe De estos fariseos La fe Creado Por su mismo En estos Tiempos Difíciles Tenemos Que reflexionar En eso ¿Dónde Voy A buscar Mis Confortes Mis comunidades Mi esperanza Mi fe Son cosas Que Hecho por Mí mismo O Es la voluntad La realidad De Dios Puedo entregar La totalidad De mi vida En las manos Del Señor Con esta fe Que va a cuidarme Que va a cuidar A mi familia Que va a cuidar Todo el mundo Vamos a poner Nuestra fe En sus manos Ayúdanos Señor Jesucristo Sálvanos Señor Otro Más Otro Más Penịch Gracias.